hola mi gente buenos días a todos muchas bendiciones hoy les traigo una receta cómo hacer frijoles en lata frijoles colorados y lo primero que vamos a hacer es que cogemos que voy a coger dos latas aquí ya yo como machaque un poquito los frijoles los granos porque si no no quedan como cuajados como nos gusta a nosotros en cuba y lo que vamos a hacer es que lo vamos así a machacar un poco también se puede aplastar un poco con un tenedor y le vamos a hacer así un poco para que suelte un poco de su culpa ok por otra parte tenemos en nuestra caldera un poco de aceite le puse un pedacito de jamón si usted le apetece le puede poner un pedacito de costillar tipo jamón de cerdo cuba lo más que se usa es ponerle un pedacito de jamón estilo costillita de cerdo o también un pedacito de tocino es según entonces vamos a poner lo primero que ya voy a poner es una hoja de laurel con nuestra cebolla y el ajo e inclusive como está la situación no se le está poniendo nada a los frijoles porque mi hija en estos momentos no encuentran ni cebolla también se le puede poner pedacitos de papas yo le voy a poner en este caso calabaza como yo no estoy en cuba no vaya a ser cosa que a veces digan no pero cómo le vas a echar ese jamón si en cuba no lo hay claro yo no estoy en cuba para comprar un pedazo de hueso de jamón o de costilla de jamón de cerdo que venden allá y cogí un pedacito de jamón serrano vamos a ponerle seguidamente ají cachucha pero en este caso sé que muchas personas no lo tienen como yo a mí porque me lo han traído le podemos poner el pimiento morrón o pimiento ancho como se le llama en muchas partes y un cebollino le voy a poner la calabaza ahí ya junto para que se vaya haciendo ya que son frijoles en lata también pero con una textura con un sabor bien sabrosa espero que lo hagan y que me digan vamos a ponerle un poco de cilantro que lo guardo así es para que lo vean ahí en mi otro canal para si las personas nuevas que me estén viendo desean entrar blog cocina con martiti jose pues es un canal variado pero que también tengo mucha tengo mucho vídeo de cocina y también de tips que doy como por ejemplo como guardar nuestro cilantro para que no dure más así queda riquísimo espero que lo prueben y que me conmigo vamos a poner un pedacito de caldo de caldo de pollo verdad esto este es de chorizo con sabor a chorizo que me lo mandó una suscriptora mía de italia esto lo venden en cuba es de la marca madri que tiene un sabor espectacular solo lo voy a poner un poquito porque jamón serrano es muy salado vamos a ponerle un poquito de azúcar para contrarrestar el tomate media cucharadita para contrarrestar el puré de tomate que le voy a poner ahora vamos a poner la salsa que lleva porque así hace que ya se poche bien todo pero solo piense que solo lo voy a echar así menos de media cucharada porque el jamón tiende a estar resaladito no voy a hacer cosas que y el salado verdad vamos a poner para esas dos latas una cucharada bien rebozada así de pasta de un poquito de pimentón vamos a revolver ahí primero así un poquito de pimentón así un poquito de pimentón así un poquito de pimentón un poquito de pimentón media cucharadita de pimentón una cucharadita según como le gustó a usted demás y un poquito de orégano a gusto de usted como digo yo a su gusto vamos a ponerle un poco de vino seco blanco así un poquito de vino seco blanco también hay personas que le suelen poner casi al final es que se le pone un poquito de vinagre o en su terminación cuando está servido ya el plato se le pone un chorrito de vinagre pero yo le voy a poner el vino seco vamos a esperar dos minuticos a que evapore bien el alcohol vamos a poner nuestros frijoles vamos a ponerle agua de las mismas latas yo le pongo para que ustedes sepan por una lata de frijol una lata de agua y dejo que se cocine ahí ya lentamente nuestros frijoles hasta que nuestra calabaza esté hecha y esté ya cuajado así que lo tapamos y regresamos nada más que esté terminado que será aproximadamente en unos 10 a 15 minutos y bueno mi gente aquí ya la terminación de nuestros frijoles miren como han quedado que cosa más rica espero que haya sido el agrado de todos ustedes miren la textura para que vean miren así que espero que haya sido el agrado de todos ustedes que lo pongan en práctica y que me comenten espero que tengan un buen día muchas gracias a todos mis suscriptores a las personas que se están suscribiendo como siempre digo pues si Dios quiere y lo permite seguiremos en la siguiente receta chao mi gente